Hola hermanos, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en el lugar donde se halla el local de las Hermanitas de la Caridad. Mi nombre es Aurelio González y hoy es lunes 15 de septiembre del 2008. Ahora le vamos a presentar un pequeño reportaje para que el mundo conozca cómo se está comportando el envío de ayuda humanitaria desde Miami para los hermanos cubanos. Muchas gracias. Seguimos reportando. Gracias.